Tu te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindibasitos arriba, y tu te pones loquita mamita Baila, baila, todo todo día, santa, dos, y 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 santa, dos. Hip con Hip! Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop Cansado de injusticia, mi mente es milicia Hace que sientas que se te, te viró la tortilla Aunque freo me realiza, el llamo me simpatiza De la época de los héroes, solo quedan las pastillas Yo no sé qué pasa con esta sociedad Todo es una pura, pura, puta suciedad Todos habladurías, habladas por hablar Y ni las vamos a dachar de lo real, de lo irreal Soñando un futuro, voy a los huecos por mi rumbo Y aunque sufro mucho, ya frente a nadie No vengas a tocar mis cosas, voten en lo tuyo Y si tenés algo de odio, grita a los que te escuchan Si buscas mi felicidad, estará en una foto de familia Hay donde todos nos queríamos Con sonrisas exclusivas fingidas Y como una nueva viuda, mi alma está completamente afligida Y no llora por la partida, pero sí por la herida De tanto lamento ya no lamento La regalita la play 불g confirma De arena ya soy concreto Si no te cabe lo que soy mal Dame el respeto Te haré los mandatos pero no te daré el vuelto Ya sé que viene mañana Y no estaré molesto Pero siempre te entres letras que rebase mi cerebro Escúchala si entiendes Y luego decime Que estoy más lachate y lo normal Y eso te da miedo Por eso el guijo es básicamente mi fundamento Con él puedo devolverte Odio o mucho afecto Dependerá de vos y de tu trato Conmigo Pues si me tratas más del hip hop arrasará contigo Yo me miro el ombligo Pues a veces me olvido Que literalmente lo tengo torcido Y aunque es algo triste Ese fue mi destino Y el día de mañana otra cicatriz Tendré conmigo Si busca mi felicidad Estará en una foto De familia Ahí donde todos nos queríamos Con sonrisas exclusivas Sin giras Y como una nueva fruta Mi alma Está completamente afligida Y no llora por la partida Pero si por la herida Sufrida Y aunque sufro mucho Yo a frente nadie juro No venga toca mi cosa Voten en lo tuyo Y si tenés algo de odios Grítalos Que te escucho Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis, vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis, vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila Som, 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 som las frías Som, 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 som La fría